Muy buenas a todos jugones y bienvenidos al juego 404, vuestro rincón de videojuegos en internet, o en YouTube. Estamos tratándolo de dar el saludo, ¿vale? Y bueno, bienvenidos al primer especial. O sea, primero, al segundo especial o extra de Kind of Hearts. Que esta vez nos va a tocar ir a... Lo diré este año. Al crucero de Olimpo, a ver si hay nuevas copas. A ver... Ahora que tenemos esa habilidad de Gumi y Guía, si volvemos a la ciudad, podemos pedirle a Cid que nos la instale a la nave Gumi. Al quiera, parece que el universitario de Olimpo está por comenzar un torneo. Dicen que hay un premio excluido para el ganador. Pues, allá vamos. Ahí. Cada torneo es más difícil que el anterior y cada vez más largo. Lo que pasa es que nosotros también vamos bien. De nivel y demás. Así que... Perfecto. Además, nos sirve de entrenamiento porque nos dan experiencia. Así que... No sé si quieres ver a la nave. Es que me encanta la musiquiera que tiene. Ahora tengo la copa Hércules. Ah, son también 10. El primero es Hércules. Ah, me encanta. ¿Qué magias tenemos? No tenemos ninguna plus plus, ¿no? Ya. Vale. ¿Era así, así? O espérate. Habilidades... 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 Todos... Aquí está. Esto es la hostia. Porque está... Está... Ahora sí... Ahí, venga. Perfecto. Me encanta. Me encanta. Bueno, entramos directamente... Entramos directamente. Entremos. No voy a... Hablar y... No sé hablar, ¿verdad? Copa Hércules... Rodaña normal. Os digo... Unas especiales duran lo que dure el torneo. Es decir, que si dura 10 minutos, 10 minutos, si dura media hora, media hora. Muy buen. Ya no empezaron las sombras muertas. Bien. Bueno, ese se muere ya. Me hace mucha gracia. Anda a ver. Vaseos del pavor. Y ahora... Así es como... Hace la primera ronda en tiempo record. Ahora... No sé si te hagas. Vaseos del pavor. Vaseos del pavor. Vaseos del pavor. Venga, si esto lo viese Dani, sabría de que es. Vamos a ver de cañón de mierda. Joder, lo de una me mola es que se puede ir volando y te deja bendísimo. ¡Vamos! ¡Para aquí, cabrón! Ya. Y ya está, arreglado. Oh boy, parece que hice. A ver, como digo yo estoy chunguillo, me he puesto malo y te de. Y no es de lo mío si no me han dado hasta mareos, pero bueno. Ya por tenerse un vídeo me la juego. Venga. Venga, morite. Morite, mori-te-te. Venga. Siguiente ronda. La ronda que me interesa, ya lo he dicho a veces, es Claude. Después de vencer a Claude creo que ya incluso lo podemos dejar ganar, pero vamos a ir a por él. Puesto 5. Trufa rara. Las trufas raras puedes hacer... Cuanto más botes, más experiencia te dan. Pero es una putada. ¿Por qué? Porque tienes que saber cómo darles para que no caigan, porque si no se termina la ronda y te vas a la mierda. Pues ya está. Oh boy. Yai. Encima ha sido la Looser. Clás. Bien. Clágele. Venga. Empieza. Empieza. ¡Pieza! ¡Hijo de puta! Eh, lo primero me voy a curar que si no la vamos a... ¡Venga! ¡Pieza! ¡Pieza! ¡Venga, para atrás! A ver, ¿cuándo empiezas? ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¿Vienes a por mí hoy? ¡Pues nada! ¡No! ¡Oh! Encima the turdida... ¡Uah! ¡No, no, 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 no! Cuidado... Ahora es cuando de verdad viene a pegarte, ¿eh? Pero por favor... ¡Déjame vivir! ¡Déjame vivir! a ver a ver vamos venga le dieron un zunder por la cara o no no venga ya venga ahora a ver a ver es que mal lo hemos matado con un fuego ahí pues bueno, hemos vencido a Cloud por fin es decir, hemos conseguido, como por así decirlo, lo que eran los icónicos y encima tenemos la llave espada con la que nos vamos a pasar el juego hacerlo de Chekepe es decir, es mi llave de espada favorita de que no te quiero crear uno Y con la que me he pasado el juego y con la que me voy a pasar el juego en esta partida. Venga... A ver... La verdad creo que ya podremos conseguir incluso los 200 undalmatas, pero tampoco hay mucha gana. Eso es ya para el especial 3. Bueno, es decir, el especial 3 o el 4 incluso. Por ejemplo, tengo una copa más. Nos queda una copa más. Los 100 undalmatas pasan al juego. Que para allá de juego no queda dato, eh. Au. A ver... A ver... Vamos. Ya le voy a romper la vela. A ver... Este cabrón encima se ha curado. No lo... No lo entiendo. A ver... Yo creo que llevan eso sin manera. No sé. Oye, este está entero aún. Joder... A ver... Y bueno, espero que os esté gustando el cambio de nombre más. Ya que llevo tiempo queriendo hacerlo Pero también pensando en Cómo será vuestra aceptación Ya que yo hago los vídeos para vosotros Pero también el canal es mío Vamos a ver Son pocos sentimientos encontrados Cuando ya he visto el banner, he visto el logo De verdad que estoy feliz con el cambio A ver, a ver qué sabes hacer Hércules, espera ¿Uno contra uno? Caramba, qué fanfarrón ¿Qué vamos a hacer? Dejadlo solo, supongo Buena suerte, Sora No voy a poner el teléfono fácil ¿Qué? En verdad, moriría a Hércules Con lo grande que ponerle en verdad Algo de pita, en plan No voy a poner el teléfono fácil A ver Pero vencer a Hércules es fácil ¿Veis esto? Pues Lo desfijáis Se lo tiráis Es tuneado Venga, venga, venga Vale Ah, mierda, me he equivocado Esto no hace daño Lo que hay que hacer es eso Se pasa de él un poco Se le da Uy Le fijáis otra vez Y si lo volví a dar Lo sabéis dejar Estuneado También depende Eh, tú, tú, tú Que sé que haces daño ¡Uh! 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 ¡Dame en paz! Sí, sí, te va a ir bien Aquí va ¡Sí! Venga Y luego Le voto Que no Que me deje en paz Que no me cae bien acting ahora se ha mareado y tal Vos todo me tiene Anti-mareo Se llama hostia bonita contenido vay Mierda, petado también primer barrio Sí, todo me tiene completes QevaFjet Ya, taa, taa Wesh, si, 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 si. Si, tomo QevaFjet, eeeh y te di Si, bien Contigo si que hay algo que va. Vale, gracias. Y...ahí, para el fondo. Que me quiero curar. Ahora se conoce eso. Es muy cabezón. Lo que hay que hacer es esquivarle. Ahora se aburre. Muy bien, Sora. No vuelvas a exagerar. Ese sí, he salvado uno, por lo menos. Ay, que muy equivocado. Con nada. Inútil es meterle, pero bueno. Nos hemos quedado ahora súper vendidos. Muy bien. Venga. Venga, ahí. Sigue intentándolo. Bueno. Cuando haces eso, mejor pasar de él un poco. Ah. Venga, he curado. No, no jodas. Ahí tiene, venga. Pega. Ahí, así me gusta. Venga, pega. Venga, ta, 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 ta. Venga. Venga, ta, ta, ta. Venga, ta, ta, ta. Venga. Vamos a pasar de él porque va a hacer eso. Venga. Ahora venga. Acércate. Hace, si, toma. Givar, jet. Oh, bueno, ven aquí. Oh. Si, toma. Guiar, jet. Ya me he rendido. Oh, no, ven. He ido de ahí y le he dicho mira, dame, dame, dame aquí. Uh. Venga, si. Más o menos desde aquí le damos, ¿no? Venga, sí. Ya, ya se va a spamear, venga, pues nada. Es que yo también sé jugar a eso, ¿no? Venga. Qué hija de puta. Cagado que tiene que tirarse a eso para poder intentarlo. Venga. 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 Nosotros ya hemos vencido a Hercules y hemos conseguido la Jephla que queríamos. El tiempo récord. Buen tiempo, buen tiempo. Sigue a ver. ¡Soy los champs! Siempre hace eso, tío. Con cada coco. Escudo de Hercules, que es para Goofy. Creo que no está. Y a ver... Creo que te decía... ¡Ahí! No, ni siquiera me detenía. ¡Venga! 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 Ahora, finalmente, sé lo que significa sobre la fuerza del corazón. Me viene de Donald y Goofy. ¿Vamos de nuevo? Si nos juntamos juntos, nos estamos noestos. Ni siquiera que Hercules se da una oportunidad. Con estos chicos de mi lado, estoy listo para nada. ¡Suscríbete! Pero eso no es exactamente lo que... ¡Suscríbete! Tus amigos te dan fuerza. ¿No es cierto, Phil? Los tres de vosotros juntos, hacen grandes heros. Y como equipo, estoy seguro de que puedas superar cualquier cosa. ¿Y qué hay debajo del pedestal? ¿Qué hay? Primero, el juego de pedestal es la cerradura. La nueva espada está que te cagas. es más que el hombre en la que nos puedan hacer, así que el mundo en la que nos quedara. Nosotros ya hemos completado la cosa. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, pues vamos a ver que nos quedaría una copa normal y dos extras. Las de estas no las voy a hacer. Me gusta. Monozora, carabaza macabra, examinadora, acero de chocobo. Tiene extraordinario el poder y gran alcance, pero reduce los PM máximos y casi nunca produce golpes letales. Me da igual. Tiene un chocobo. Bueno, y la heroica tiene gran poder de ataque, produce fuertes golpes letales y es difícil rechazar su estocada. Es corta. Si, en este juego, por lo menos, ¿veis? Hacer lo hecho como es larga, mientras que heroica es de las cortas, ¿veis? Es más cortilla. Es decir, a ver, por utilidad y demás, lo mejor es pillarte la examinadora si quieres hace mucho daño. Pero digo yo que así nos lo vamos a pasar al juego y nos lo vamos a pasar bien. Así que bueno, nada más que decir a parte de que muchas gracias. Espero que os estén gustando los minicambios, también como los capítulos un poquito más cortos y demás. Así que muchísimas gracias y hasta ahora.